Cabo Mil Radio 96.3 presenta el podcast de Las Gruperonas. Se va a poner buenísimo hoy, ¿eh? ¡Qué bárbaro! ¿Cómo estás, Don Renesio? Bien contento de estar aquí contigo en este espacio de Las Gruperonas. Cuénteme qué chisme, qué mitote, qué anécdota, qué suceso me trae para el día de hoy. Oye, para empezar de chisme te voy a contar que no ha llegado el capricho de Sinaloa. Oye, sí voy. Lo van a entrevistar, ahora no ha llegado. Capricho, un taxi joya. Y hoy lo recomendé al muchacho este, que no vaya a quedar malto aquí. ¡Ay, no! ¡Qué caprichos! ¡Qué caprichos! Por eso que llega la hora que se le da la gana porque es capricho. ¡Capricho de Sinaloa! Dice que estaban platicando el capricho con un amigo ahí en la marina. Se cae San Lucas. Estaban platicando y que le dijo, compa, le dijo, están ahí los dos ahí sentados en la banqueta ahí en la marina. Esperando que llegara el yate. Compa, le dijo, hoy se cumplen tres años de que jure no volver a beber. Le dijo uno al otro y le dijo, ay, compa, le digo, qué bueno, le digo, ¿y qué pasó? Le dijo, nada, seguí tomando, pero siempre me acuerdo de la fecha. ¡Ay, no! ¡No! ¡No puede ser! Cumplan sus propósitos, hagan el esfuerzo. Prometer no empobrece. ¿Y te has escuchado ese dicho? No. Prometer no empobrece, tú haz las promesas. Tú prometes lo que te pidan y lo que no vas a cumplir. ¡Ay, no! ¡Qué feo! Pero uno tiene que tener palabra. Bueno, eso sí, fíjate que antes, yo me acuerdo en mis tiempos, cuando yo era joven, las palabras, las palabras no... Tenía valor, claro. Uno creció con eso, las palabras son una moneda. Las palabras son tus monedas, tú puedes decir, mañana te pago y mañana te pago y la palabra valía. Exacto. Oye, puras mentiras, la palabra ya está más acabada que mi cara, que tengo ya toda. Ya está muy devaluada la palabra. Muy devaluada la palabra, sí, yo que le pegó la crisis. Hablando de la crisis, llega un puerquito, un puerquito cholo. Ok, ajá. Imagínate la escena, un puerquito así, cholo, cholón, el puerquito así. Llegó con el vato que hacía los tatuajes ahí en la colonia. No sé por qué me lo había imaginado tatuado. Espérame, espérame, pues. Ok, y luego... No, pero no, no, se le tatuó, todo el primer tatuaje, se iba a hacer el puerquito cholo, se había animado el vato. Estaba iniciándose como cholo. Estaba iniciándose el puerquito como cholo y llegó ahí y se metió ahí con el vato el tatuador. Le dijo, compa, le dijo, pues quiero hacerme mi primer tatuaje. Le dijo, no, sí, cómo no, le dijo, pónganse aquí, acuéntese, le dijo, ¿qué clase de tatuaje quiere? Y el puerquito cholo voltea, se le queda viendo así con la mirada matona. Y le dice, el puerquito, le dice, a mí no sé, le dice, quiero algo, así que me haga ver que tengo dinero. Le dijo el puerquito, ah, le digo, cómo no, acuéstate, le digo, ya se acostó. ¿Y qué crees que le hizo? ¿Qué? Una rayita en la espalda para las monedas. ¡Ay, juicita! Le atuó a una rayita ahí. Ay, me lo disfrazó de alcancía, qué bárbaro. La gente piensa que tiene dinero en el interior, le digo, tú siempre vas a traer tus moneditas, aunque sacas cajo, pero... Fíjate, nomás lo que se le... las cosas, llegó el capricho. Ya llegó, ya ve, don Renesio, y usted hablando mal de él. No, 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 no. Con el capricho de Chinaloa. Hasta mañana, don Renesio, muchas gracias. Escucha Las Gruperonas, de lunes a viernes en punto de las 3 de la tarde, por Cabo Mil Radio, 96.3. Siempre Contigo. ¡Gracias por ver el video!